cómo están queridos suscriptores hoy estamos en euro truck simulator 2 en el mapa de colombia quiero saludar a doble x harry gamers que me pidió que hiciera un vídeo de popayán a cali pero lamentablemente en ese mapa popayán no existe entonces decidí debido a su petición realizar el viaje desde la ciudad de pasto hasta cali y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos ya hemos llegado a la ciudad de Cali, le vamos a guardar el camión. Reitero el saludo para XXHarryGamers por el hice este video.